Música Mira, ya esta situación la hemos agotado de toda la forma. Hemos hecho acuerdos con los parceleros, con medio ambiente, con todo. Pero los parceleros siguen y siguen formigando. Ayer fue un día que no pudimos cumplir el horario porque estaban formigando. Y hoy otra vez desde que llegamos a la escuela están formigando. Entonces vamos a tomar una medida ya drástica con ADP y distrito que si los parceleros no toman en cuenta vamos a tener que cerrar la escuela. Porque así no vamos a esperar que se nos muera un maestro. Ya ayer y hoy ya hemos trasladado dos maestras porque ya no aguantan más. Música Música